Saludos Por primera vez Como yo ya dije Por primera vez Se disputará la Race of Champions En un país de Latinoamérica Y bueno Concretamente es en México Porque como sabemos México ya recibe además La Fórmula 1, la NASCAR, la IndyCar El Hueco, el W O el Rally Mundial Y bueno El escenario escogido es El Autódromo Hermano Rodríguez Circuito que actualmente Alberga el Gran Premio México En Fórmula 1 Y donde también se han disputado Otros eventos como Partido de fútbol americano O béisbol Y bueno El Autódromo Hermano Rodríguez Será un nuevo lugar Donde se disfrutará La Race of Champions Después de que se disputará En lugares como El Nido de Pájaro en Beijing El Estadio Wembley en Londres O el Marlins Park en Florida Y la prueba se disputará Los días Los días 19 Y 20 de Enero del año 1019 Y bueno Con esto me despido Nos vemos Adiós Camifuera Chau 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 Chau